¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Samsung Galaxy M52. Para eso abrimos la aplicación Settings y ahora más abajo abrimos la pestaña General Management. Ahí está. Ahora pulsamos la primera opción Language y pulsamos Add Language y de aquí elegimos Español, está aquí. Ahora elegimos la región y ahora pulsamos Set as Default aquí a la derecha y ahí está el idioma del sistema está cambiado y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo pulsamos aquí Editar, marcamos un idioma, pulsamos aquí Eliminar y confirmamos y ahí está el idioma. Ya está eliminado. Me gustaría ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.